Vuelve a ser noticia la ocupación de predios, de predios que hasta aquí, incluso ya hace una semana, no muestran de tener propietarios de estos terrenos. Y esto es en el Barrio Nuevo. Hasta luego, hoy somos noticias para también, mano a mano, hablar con estas personas que, por supuesto, lo que primero plantan como tema principal es la necesidad de tener viviendas. ¿Cómo soportaron el día de lluvia hoy? Porque habrá sido difícil, entiendo. Mucho viento, lluvia. Sí, mucho viento y lluvia, pero nos refugiamos acá en el techito donde estamos. Dentro de todo, no fue tan fuerte. ¿Cómo se alimentan? ¿Hacen ollas populares? Cada uno va a comer a su casa. Cada uno vamos a comer. Tenemos cerca a mi mamá y bueno, vamos y cocinamos ahí, traemos y comemos acá o comemos en la casa de mi mamá. ¿Y hace cuánto estaba el terreno acá? Hace más o menos aproximadamente 30 años. ¿Y nadie lo ocupaba? ¿Nadie decía nada? Nosotros, que éramos chicos, jugábamos acá. Incluso había una cancha, a los vecinos les molestaba porque la pelota iba a la casa. Bueno, se suspendió, se sacó la cancha. Y nuestros hijos vienen a jugar acá en este terreno. Entonces, cuando nosotros vimos que empezaron a agarrar, bueno, yo vine y dije, bueno, yo me voy a plantar. Y bueno, y le empecé a llamar a mis hermanas. ¿Vos quién arrancaste todo esto? Yo fui la que me fui y me planté cuando vi que al otro la estaban agarrando. Yo vine y me planté acá porque acá los fines de semana cuando estábamos en la casa de mi mamá, los chicos vienen a jugar acá. O sea, yo no es por menospreciar a gente de otros barrios porque yo también soy humilde, pero mejor nosotros conocidos que otros por conocer. Nosotros que ya nos conocemos nos vamos a cuidar que un desconocido de otro barrio. ¿Y la reacción de los vecinos? Y no, hasta ahora todo calmo. Yo incluso hablé con los vecinos porque necesitamos el apoyo de ellos. Y dijeron que sí, que no va a haber ningún problema. Porque acá estamos, o sea, acá nosotros agarramos el terreno, pero pacíficamente nadie se peleó, nada. Cada uno agarró su lugar y quedó ahí. A ver si entiendo, ¿están aquí haciendo guardias para no perder la porción de tierra? Sí, esperando que venga alguien a decir, bueno, yo soy el dueño, ¿voy a llegar a un acuerdo con ustedes o no voy a llegar a un acuerdo? ¿Están conectados a la luz, al agua, hay algo? No, todavía no. Eso estuvimos hablando para ver, para juntar, para hablar con la DPEC y juntar entre todo para poner poste y hacer las cosas bien como corresponde, con el tema del agua, todo. Todo como corresponde. O sea, ya sé que estamos haciendo mal, usurpando, pero queremos ir a hacer las cosas bien. Reitérame, ¿cuántas familias? ¿80? Aproximadamente 80 familias. Yo estoy acá en la esquina de... Sánchez Bustamante y Cirilo Blanco. Pero es extenso el terreno, ¿no? Sí, sí, sí. Más atrás hay una laguna. ¿Y ahí también hay gente? Hay gente también ahí. Si por ahí se quieren acercar a ver, hay gente ya todo con sus casillitas. Y hay bebés también ahí. ¿Cuál va a ser la acción inmediata? ¿Van a hablar con alguien? ¿Van a buscar al dueño? ¿Van a ir a derechos humanos? Estamos haciendo eso. Hay una persona que se encargó ya de ir a la municipalidad y de ahí le mandaron a Catastro. Y bueno, y de ahí ya tendrían que ir a hablar con el abogado Cuevas. ¿Manuel Cuevas? Es Manuel Cuevas, sí, con él. Bueno, mañana se cumple una semana. Mañana se cumple una semana, sí. ¿No hay intenciones de irse? No. No, 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 nos vamos a ir de acá. Yo no me voy a ir, porque yo voy a pelear por mi familia, por mis vecinos. ¿Qué pasa? Póngale que nosotros nos vamos y el terreno queda así, vienen de otro barrio a meterse. No es por menospreciar a la otra gente, pero así como hay otras personas, otros ocupas que se quedaron, ¿por qué no nosotros? No, 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 no.